Sí sé que ha habido récord de solicitudes de participación y de galerías que se van a instalar en IFEMA. Creo que la novedad con respecto a otros años es que cada vez Arco sale de esa feria con grandes eventos en la ciudad, que eso es cosa que pasa en otras grandes ferias de arte contemporáneo como puede ser Arbasel, que no solamente se concentra la actividad en ese excelente mercado del arte que es Arco, sino que además es el momento también de inauguración de exposiciones, de que coleccionistas privados abran sus colecciones para que las vean otros.